La palabra de Dios de este domingo nos pone frente a una realidad que forma parte ineludible del ser humano, la muerte. La muerte nos acompaña dramáticamente el tiempo que dura nuestra vida. Desde que nacemos comenzamos el camino hacia la muerte. A pesar de los esfuerzos del hombre contemporáneo por sacar la muerte de su pensamiento, de su realidad habitual, la muerte reclama su presencia siempre. Sea a través de la experiencia de la muerte de seres queridos, de amigos o en estos días, a través de las terribles escenas de los ataúdes que se amontonan por falta de posibilidades de inhumar o incinerar a tantos cadáveres víctimas del coronavirus. También la muerte se hace presente estos días a través de la experiencia que sentimos de la vulnerabilidad de todos nosotros, de nuestra debilidad. Solo los inconscientes tal vez no han pensado estos días que les puede tocar a ellos. Hemos pensado realmente que podemos enfermarnos e incluso morir y sentimos el miedo de la enfermedad y de la muerte. Jesús se presenta en este quinto domingo de cuaresma como la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y nos pide creer esto, como se lo pidió a Marta, la hermana de Lázaro, cuando le dijo, ¿crees esto? El catecúmeno es interrogado por su fe antes de entrar a la piscina bautismada. ¿Crees que Jesucristo resucitó de entre los muertos? ¿Crees en la resurrección de la carne y en la vida eterna? El catecúmeno responde, sí, creo. Realmente creer que Cristo es la resurrección y la vida. Y que la muerte, por su gracia y por su poder, no es el final, cambia radicalmente la vida. Muchas maneras de enfrentar la realidad de la muerte se han ido elaborando a lo largo del tiempo por la razón humana y por las religiones. Los filósofos antiguos eran capaces de llegar por la razón a afirmar la existencia de un alma inmortal, de forma que el cuerpo desaparecía con la muerte, pero el alma, la persona, continuaba viviendo en una vida espiritual. Las religiones, por ejemplo, las religiones andinas, han elaborado a su manera la fe en una vida después de esta vida, con la firme creencia de que los que han muerto nos visitan e incluso comparten la mesa con los vivos. La religión judía, como nos demuestra la fe de Marta, creía en una resurrección universal en el último día, aunque a los judíos les costó mucho tiempo elaborar una fe en la resurrección. Otras religiones piensan que existe una reencarnación, o sea, varias vidas. También muchos de nuestros contemporáneos hoy piensan desde concepciones materialistas de la vida que no hay más vida que ésta y que tras la muerte sólo hay un vacío eterno. Las religiones, por ejemplo, las religiones andinas, han elaborado a su manera la fe en una vida después de esta vida, con la firme creencia de que los que han muerto nos visitan e incluso comparten la mesa con los vivos. La religión judía, como nos demuestra la fe de Marta, creía en una resurrección universal en el último día, aunque a los judíos les costó mucho tiempo elaborar una fe en la resurrección. Otras religiones piensan que existe una reencarnación, o sea, varias vidas. También muchos de nuestros contemporáneos hoy piensan, desde concepciones materialistas de la vida, que no hay más vida que ésta y que tras la muerte sólo hay un vacío eterno. Pero Jesús dice que Él es la resurrección. Nos resucita con su poder y afirma que esto hay que creerlo, o sea, confiar en su palabra. Si creemos en Él, resucitaremos. ¿Qué es lo específico de la fe cristiana? Los cristianos creemos, y esto es lo propio de nuestra fe, que es Cristo el que nos resucita. Morimos confiando en Cristo, en la palabra que Él nos ha dado. Creemos que, como sucedió con Lázaro, Cristo, el que tiene poder sobre la muerte, nos llamará. Como hizo con Lázaro, sal fuera. También a nosotros nos llamará y nos arrancará del dominio de la muerte. Creemos que sólo Él, Cristo, puede liberarnos de la muerte. Creemos confiados en la palabra de una persona, Cristo. Los cristianos vivimos toda nuestra vida confiados en la palabra de Cristo. Los cristianos creemos que ya ahora, por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que hemos recibido en el bautismo, somos vivificados. Ese Espíritu da nueva vida a nuestro cuerpo mortal. Una vida que se desarrolla en nosotros y es más que la pura vida biológica. Es la vida de Cristo en nosotros. Realmente estamos ya animados por el Espíritu, vivificados. Podríamos decir, ya ha comenzado la resurrección. El bautismo nos ha dado una nueva vida que consiste en sacarnos de los sepulcros. El bautismo nos ha sacado de los sepulcros del odio, del egoísmo, de la envidia, del pecado, de una vida sin sentido. El bautismo ha vivificado nuestros cuerpos mortales con una vida divina, una vida de amor, de solidaridad, de servicio, de entrega verdadera. En estos días, hermanos, ante el temor que nos genera la pandemia que sufrimos, recordemos nuestro bautismo. Renovemos nuestro bautismo, aunque sea de una forma especial. La próxima Pascua todos tenemos que renovar nuestro bautismo. Recuperemos nuestra relación con Cristo, que es la resurrección y la vida. Podemos hacerlo siguiendo las celebraciones desde nuestra casa, viviendo un espíritu de oración desde la casa de cada uno. Recordemos que nuestros cuerpos mortales, como dice la carta a los romanos hoy, la segunda lectura, han sido vivificados por el espíritu de Cristo resucitado. Tienen el poder de Cristo resucitado en ellos. Somos de Cristo. Esa realidad nos tiene que dar fuerzas para vivir mejor. Que la esperanza y la fe en la vida eterna nos ayuden a vivir con más alegría y confianza en esta vida presente.